Y ahora en el escenario de los éxitos, él es el único, lo incomparable, Jalito. ¿Y lo qué? ¡Sooooooon! Con mucho cariño para todos ustedes. Un poquito. Dice. Hasta que me olvides voy a intentarlo. Habrá que me seque tus labios por dentro y por fuera. No habrá que andes tú de mi nombre o la tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá que andes tú de mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Pues como dice. Hasta que me olvides. Voy a amarte tanto y tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. ¿Qué? Hasta que me olvides. Y me rompe mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y voy a abordar tu sueño en mi almohada. Lleno el pop a pop en silencio con tu abecedario. Y cuando me callen por dentro, tenerte a mi lado. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y voy a amarte tanto y tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y me rompe mil pedazos. Continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Oye. Vamos, sube, sube. ¿Qué, qué? Seguí de queriendo. Dale, candela. Hasta que me olvides. Y hasta que me olvides, mamacita linda. Te voy a amar toda la vida, nene. Seguí de queriendo. Oye. Hasta que me olvides. Quiere, me bésame, abrázame, siénteme. Que necesito de tu querer. Seguí de queriendo. Gris. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Mira, mamacita linda, yo, yo, yo te voy a amar, corazón. Seguí de queriendo. Y tú lo sabes. Hasta que me olvides. Escucha lo que viene, caballero. Que la cosa se pone buena. Oye. Conmigo. Marquita dice. Opa. Mándate, tete. Madre. No. Opa. Mano más rota 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 Guacara con guacara Dice Escucha, mira, dice Te seguiré queriendo Sí, sí Hasta que me olvides Por la mañana, por la tarde Por la noche, corazón Mira, yo, yo te voy a amar Te seguiré queriendo Y tú lo sabes Hasta que me olvides Si a mí me gustas tú Y tú, y tú Y solamente tú, tú, tú Mi amor Te seguiré queriendo Oye Hasta que me olvides Pero que venga la moña, caballero Que venga con amor sincero Vamos ahí Amarte Tanto y tanto Tanto Hasta que me olvides Tanto tiempo Disfrutamos de este amor Tantas almas se juntaron tanto así Tanto y tanto Y tú lo sabes Hasta que me olvides Salsa de la abuela, salsa de Marta Con gallo y lo que son Con gallo y lo que son de papá vacilar Y amarte Tanto y tanto Tanto Hasta que me olvides Y si yo canto esta canción Significa Que tú eres mi amor Que se debe de Se debe de Oye Se fue Ven a la palma mi gente sabrosa Que lindo, que bonito Oye